No me gustó, me ha pegado hambre, me ha pegado sueño. El sueño es el hambre, ¿sabías que cuando uno tiene hambre le da sueño? Pero y cuando no es muy llena también te da sueño. Sí. Pero yo no estaba para ver con mi amor. No, 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 no. Qué niña que yo tengo, qué niña. ¿Qué es? A mí me años me ve. ¿A dónde? En medio de ahí. ¿Ah? En medio de ahí. Bienvenido. Bienvenido. No, pero. Sí, sí. Yo me he atentado ahí. Hola, qué saludo. Hola. ¿Estás arriba? ¿A quién te querés ir ahí? Allá te querés encaramar más arriba. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Estás tomando cineos? Yes. Sí. Voy a tomar cineos. Ay, mami. Mami, después me voy a sacar una foto con la gorila. Ah, es por ella. Oh, eso fue allá, mi amor. Entonces, acá uno con tu papá. Con Chito y ahí. Oh, ¿verdad? ¿Qué quieres? Mamá, vaina. Adiós. La quieren pero... Y era lo que le dije a papá Chon, que no me quería que me fuera con él, o que me quedara con él, y que ella se iba con el papi. ¿Y qué pilló? No, y yo. Le preguntaba a Juan Carlos ayer, que practicadora, que es bien bonita o así. ¿Con qué precios? No, y el otro dice... ¿Cómo se llama el esposo de la colombiana? Juan Carlos. No, y él puede. ¿Pero el otro hay dos Carlos? No, el Carlito. Ah, no, el Juan Carlos. Es que le viste... ¿Tres veces? Sí. Ya te dije que con mi papi le dio mi papi la última vez. Ya no le preguntó más. No le preguntó por qué. Jaylee. Jaylee. Mira papi. ¿En qué? No le preguntó por acá. ¿No le preguntó por aquí? No le preguntó por aquí. Gracias.